Música Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal Para este video les traigo un maquillaje super hermoso Y quiero decirles que estoy probando nueva cámara Así que vamos a ver como me sale, ojalá me salga super super bien Bueno, lo primero que voy a hacer es, aquí estoy aplicando de primer No, de crema hidratante, perdón, un aceite de coco Para que me hidrate muy bien la piel y me quede super bonita Y ahora voy a estar usando este primer de la marca Sherry Moya Que es en el tono morado, me encanta, he visto la diferencia Ustedes podían ver que yo en mis videos anteriores No usaba primers Y compre este y lo estoy usando Y se nota la diferencia de como queda mi maquillaje Cuanto dura y todo eso Así que lo he amado, lo estoy usando todos los días de mi vida Porque es super super bueno Aunque no minimiza los poros Es super super bueno Igual siempre, después de que aplico base Como que se mezcla un poco Y hace que los poros se vean un poquitito menos No es mucha la diferencia Pero es un primer que me gusta muchísimo Si quieren un video acerca de eso pueden decírmelo Voy a pasar a lo que es la base de maquillaje En este caso estoy usando esta Que es en formato skin Que es de la marca Dolce Bella Y la voy a aplicar en todo mi rostro Y voy a tomar una esponjita y la voy a humedecer Con un poquito de splash Y voy a ir a difuminar O voy a pasar a difuminar toda la base en el rostro Dando pequeños toquecitos En el video se ve como si me estuviera haciendo muy fuerte en la cara Pero no, lo estoy haciendo super suave Sino que se ve así por lo que la cámara está rápida y eso Voy a difuminar todo Recuerden siempre aplicar la base en todo el rostro Y los párpados hacen parte de este Así que vamos a aplicar y a difuminar todo muy bien Para que se compacte más con nuestra piel Recuerden que si la base se me ve un poco más blanca O más clara que mi tono de piel Es porque yo uso una luz Que me enfoca solamente en la cara Así que eso hace que la piel se me vea más blanca Voy a tomar este corrector Que es color salmón Y lo voy a aplicar en la zona de mis ojeras Esto me va a ayudar a cubrir muy bien mis ojeras Y a cancelar ese tono azul o morado Que tengo en ellas Y mi piel se va a ver mucho más fresca, descansada Y me voy a ver mucho mejor Y el maquillaje se va a ver mucho más lindo Vamos a aplicar este primer en los dos ojos Y disculpen si hay mucho ruido Pero está mi hermanita chiquitita Con mi otra hermana más grandecita Y están haciendo mucho ruido Voy a pasar al contorno Y vamos a tomar este tono Que es un tono más neutro Y lo voy a poner justo debajo de los pómulos Para realzar esta parte Lo voy a poner también a los lados de la frente Para que mi rostro se vea como más largo Y voy a poner solo un poquitito En lo que es la zona de la barbilla Y un poquito en la nariz Debajo del labio también Para que los labios se vean más carnositos Y más grandecitos Voy a pasar con la misma esponjita Y voy a difuminar a toquecitos En el puesto Sin moverlo hacia ningún lado Simplemente difuminar ahí Para que se vea mucho más natural Y más bonito Ahora, aquí mi pelo me estorba un poco Porque es incontrolable Y manejable Chicas y yo Si ustedes quieren ver un video Acerca de mi transición De cabello liso A cabello natural crespo En mi canal está el video Para que lo puedan ver Voy a pasar a sellar ahora El corrector De ojeras Con un polvo translúcido En polvo O sea, suelto Lo vamos a pasar a sellar Voy a aplicar una muy buena cantidad De una capita gruesa En esta zona Para que el corrector Se mantenga por más tiempo Y voy a pasar a hacer mis cejas Ustedes me han visto hacer las cejas En muchos videos Y ahora tengo formas diferentes De hacerlas Si ustedes quieren He conseguido o he visto Diferentes formas de hacerlas Si ustedes quieren Pueden decirme Escribirme en los comentarios Y yo les haré otro video Actualizado De como arreglo mis cejas Ok Voy a pasar A terminar Esta ceja Y la otra Lo voy a hacer fuera de cámara Porque es lo mismo Que ustedes han visto Siempre En este Este tip No cambio nada Para mi maquillaje Voy a usar esta paleta Que es la Chocolate Bar De Too Faced Y yo hice un video Acerca de estas paletas Obviamente Esta paleta No es la original Esta paleta Es una Replica Y es una Replica Triple A Yo hice un video Acerca de eso De igual forma En la caja de información Te dejo El nombre de la tienda Donde Conseguí Esta paleta Por si a ustedes Les interesan Y no tienen Como tanto dinero Para gastar Estas paletas Que son Súper caras Y esa es Súper Súper Económica Pase a tomar Un tono de transición Café Y lo aplique En mi cuenca Y ahorita Voy a humedecer La brocha Y voy a tomar Esta sombra Que es un Un color Cobre Como verdoso En la cámara No se porque se ve así Pero en vivo Se ve como verdoso Muy muy bonito Tiene brillitos Y lo voy a aplicar En todo Mi parpado Móvil Si Una vez Cuando uno Moja la brocha El pigmento Se da Súper Súper Bien O sea Se ve más pigmentado Y más viva La sombra Voy a hacer lo mismo Con una brocha Más pequeña Pero esta vez Voy a tomar Un tono Azul Y lo voy a Aplicar En la línea De pestañas Inferior Para dar ese Pop de color Voy a pasar A hacerme Mi delineado De gato Como siempre Este es un nuevo Plumón Que estoy usando Es No sé De qué marca Es La verdad No No lo tengo Aquí Creo Y es Un Un plumón Súper Súper Bueno Simplemente Con una Con una Tocadita Ya Tenemos como Todo el pigmento En el ojo Súper bueno Lo único es que dice Que es a prueba De agua Pero No estaría 100% Segura Que sea Prueba De agua El delineador Es de la marca Baolichi Y vamos a terminar Aplicando Pestañina Para terminar Con los ojos Obviamente Aplicamos Pestañina En pestañas Superiores Y pestañas Inferiores Yo para este Video No voy a usar Pestañas Postizas Chicas Mis pestañas Son bastantes Largas Pero No voy a usar Pestañas Postizas Porque Se me terminaron Así que En este momento No tengo A la mano Pestañas Postizas Pasando al rostro De nuevo Lo que voy a hacer Es retirar El exceso Del polvo Que habíamos aplicado En la zona De la ojera Para fijar O sellar El maquillaje Y luego Voy a pasar Al iluminador En este caso Yo voy a usar Este iluminador Que es doradito De la paleta De Anastasia La Glow Kit Y voy a usar El tono Mimosa Lo voy a aplicar En las zonas Altas De mi rostro Como es En los pómulos En la punta De la nariz El arco De cupido Y obviamente El lagrimal Luego De usar El iluminador Voy a sellar Lo que es Mi contorno En crema Lo voy a sellar Con contorno En polvo Lo voy a aplicar Exactamente En el mismo lado Donde aplique El contorno En crema Y voy a pasar A difuminar Muy bien Para que sea Mucho más Natural Obviamente También lo voy a hacer En la zona De la nariz Y luego Voy a pasar A hacer Lo que es A aplicar Mi rubor Y listo Chicas Este fue todo Mi maquillaje Por el día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo video No Gracias por ver el video.